Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo enviar correos masivamente desde Gmail, ¿ok? cómo enviar ese correo a muchas personas o un grupo de personas para que me entiendan un poco más miren yo acá tengo mi correo vamos a trabajar con Gmail y vamos a agregar algunos contactos bien vamos a entrar acá a google.com ya lo conocemos a la página google.com y luego de eso a la derecha miren acá vamos a tener estos puntitos que dice aplicaciones de google vamos a dar un clic acá y miren acá dice contactos ok le vamos a dar un clic en contactos luego de eso miren les va a salir la siguiente presentación seguramente ustedes ya tienen varios contactos ok en mi caso este correo es nuevo para poder grabar los vídeos y no tengo ningún contacto pero para que tengan una idea miren yo voy a ir acá donde dice crear contacto o si no tienen ningún contacto los lo mismo les va a pasar acá dice crear contacto está en el medio no pero vamos a dar un clic acá a la izquierda crear contacto un clic acá miren le vamos a dar crear un contacto nuevamente miren nuevamente y les va a saltar la siguiente ventana ok miren yo voy a inventar un nombre voy a poner a ver miguel vela voy a poner por ejemplo y voy a poner un correo vamos a poner correo correo de prueba ok pero de prueba arroba gmail puntocom le voy a guardar ok miren ya tengo mi primer contacto voy a cerrar acá miren acá está ok acá lo tenemos voy a crear un segundo contacto crear un contacto nuevamente acá y vamos a poner por ejemplo prueba prueba ok nombre prueba apellidos prueba vamos a poner prueba 2022 gmail.com le vamos a dar en guardar ya tengo mis dos contactos miren ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear miren acá a la izquierda busquen esta opción que dice crear etiqueta seguramente si ya tienen etiquetas les va a aparecer acá y al último abajo van a encontrar crear etiquetas vamos a dar un clic acá la etiqueta prácticamente es no sé como el nombre del grupo que va se podría decir donde vas a agregar a todos los contactos a un grupo no por ejemplo crear etiqueta le voy a poner el correo de familiares no por ejemplo y si yo quisiera enviar a todos mis familiares con solo seleccionar una etiqueta no correo de familiares miren así se va a llamar esta etiqueta le doy en guardar miren ya lo tengo acá ya lo tengo acá correo de familiares miren así se llama y vamos a pasar a agregar uno por uno miren miguel vela doy un clic les va a saltar la siguiente ventanita acá acá en los tres puntitos doy un clic y miren al último dice cambiar etiquetas y le vamos a seleccionar la etiqueta o al grupo que nosotros queremos ingresar este contacto solamente tenemos una etiqueta en este caso que se llama correo de familiares le vamos a dar un clic y hasta viene lo cierro con un solo clic ok lo cierro y nuevamente voy a ir acá prueba mire y aparece uno miren acá correo de familiares en etiqueta y aparece uno prueba prueba este correo también acabamos de agregar vamos a dar un clic y en los tres puntitos le damos nuevamente cambiar etiquetas le voy a poner a la única etiqueta que tengo creada no correo de familiares un clic les aparece la aspa y suficiente cierra miren ahora dice ahora está el número 2 acá miren acá a la izquierda número 2 si doy un clic acá miren y ya me aparecen los dos los dos los dos correos de familiares no que tenemos al correo de familiares ahora sí vamos a enviar miren los correos masivamente pero ahora sí en gmail no pues ya sabemos ponemos acá gmail.com y vamos a tener nuestro correo si ya lo tienen abierto yo les recomendaría que actualicen por si acaso que actualicen la página actualicen la página y ahora si nos vamos donde dice redactar no el clásico mensaje de gmail redactar les va a salir miren la ventanita acá en para le vamos a poner correo miren de familia acá acá aparece a casa miren ya tenemos acá la etiqueta o el grupo como lo quieran llamar y damos un clic y automáticamente se van a agregar todos los correos que tengas asociado a ese grupo oa esa etiqueta no pones acá el asunto no se dice saludos y obviamente acá lo que quieres el mensaje no y le das a enviar miren y con un solo clic ya vas a enviar a todos los correos que estén asociadas a esa etiqueta bien y eso prácticamente sería todo si tienen alguna consulta si tienen alguna duda pueden comentar este vídeo para yo responderles conmigo será hasta acá no se olviden de suscribirse a su canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y